Te presentamos nuestro nuevo limpiador de brochas Blush Bar. Por esta parte de la esponja puedes limpiar todos los residuos que quedan en tus brochas después de utilizar los productos en polvo. Luego, si quieres una limpieza más profunda, puedes hacerlo con agua y un limpiador de brochas o un jabón especial para tus brochas y limpiar en forma circular o de acuerdo a la forma que tenga la brocha para dejarla súper limpia. Utiliza todas las veticas que tiene este limpiador para poder limpiar súper bien tus brochas. Cuando ya las hayas enjabonado, enjuaga muy bien y basta simplemente con hacer una pequeña presión para escurrir las cerdas de la brocha y listo. Puedes presionarlas y dejarlas sobre una toallita para que se sequen naturalmente. Secas muy bien tu limpiador, vuelves y colocas la esponja y ¡estamos! ¡Gracias!